Mujer bonita Soy tan feliz, amorcito consentido, cuanta es la dicha de verte Que tal si me regalara un besito de tus labios, sería para enloquecerme Anda el vuelo golondrina, que tras tu huella mi gavilán prueba suerte No te dejes alcanzar, porque si te agarra difícil es que te suelte Yo como soy un llanero, siempre cargo en el pollero mi botella de aguardiente Tómate un trago muchacha, no se me porte esa esquiva, haz que la sangre caliente Música El viento pasa volando, pasa volando de un modo noble y correcto Amada ya si pudiera, ay si pudiera ser correcto igual al viento Pero un dolor en el alma, que me atormenta y que se me ve al descubierto Y no hay lugar en mi vida, prenda querida donde no se oiga un lamento Espumas que lleva el río, cariño mío estrellas del firmamento Lunita en mes de verano, ilumíname el camino pa' celebrar nuestro encuentro No me dejes solitario, prenda querida que puedo morir sediento Abre tus brazos muchacha, que junto al pechito tuyo deseo aparear mi cuerpo Música Muchachita consentida, tú serás mi preferida sin reservas ni temor Oxigéname la vida, yo te prometo querida cuidarte como a una flor Te cantaré mis canciones, feliz gritaré tu nombre florecita de algodón Manantial de agua dulcita, eso es besar tu boquita, espuma rubia del sol Lo mejor que me ha pasado, es haberte conocido, me has flechado el corazón Estoy tan ilusionado, nunca me había enamorado con desbordada pasión Así es la vida caray, tanto que anduve por ahí, cual errante picaflor Quiero morirme en tus brazos, bajo el cielo de tus ojos, cariñito embrujador Música